Orientación sexual Hace referencia al objeto del deseo sexual. Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y o sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo o de ambos, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. No se puede determinar la orientación sexual de una persona con solo mirarla u oírla hablar. ¡Gracias!